¡Gracias, Chitán! Era el año de 1974 y yo estaba haciendo ensaladas en un restaurante irlandés en Chitán. ¿Qué caro les haría? Comía yo puras ensaladas de patas de cangrejo. Ahí engordé, ahí empecé a acordar. Una noche, después de mi trabajo, acordándome de mi abuelo, empecé a escribir algo que decía, tú ya naciste andariego, andariego de nacencia. Así me decía mi viejo allá por mi adolescencia y en verdad, en verdad amo el camino, soy un Quijote sin mancha. La vida puede ser corta, pero yo lo digo, mancha. En verdad amo el camino, amo el camino y sus rosas. Y aunque a veces me espino, me encantan todas esas cosas. La vida puede ser corta, pero yo lo digo, no lo digo. ¡Gracias! 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 Todavía tengo que recurrir a la quimioterapia y siempre recurriré a la ciencia apoyando, como les digo otra vez, en la fe, en la conciencia de que voy a vivir mientras yo quiera. ¡Que voy a vivir! Voy a vivir enamorado de la vida y haciendo todo lo que pueda ser. Y creo que lo principal que plazo de hacer a los seres humanos mientras tengamos vida es ser felices. ¡Sia feliz en mi gente! ¡La paz para mi público! ¡Gracias a ustedes! ¡Esta mente suya! ¡Esta mente suya! ¡De mi vida mejor! A ver si se acuerdan esto, que hubo un rato de veintitantos años, que soñaba con llevar al corazón de su gente. ¡Gracias! ¡Ja! ¡¡Enveje! ¡Enveje! ¡Enveje! ¡Ya! ¡La estimación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!